¿Qué? No me toque. ¿Qué le pasa, señor? Estúpido. ¿Pero por qué usted me trata así? ¿Pero por qué usted me ofende? ¿Por qué me toca, José? Porque se le cayó esta hoja y veo que está necesitando empleo. Simplemente quise ayudarla, me acerqué para ayudarla. ¿A usted qué le importa? ¿En qué me va a ayudar usted a mí? Usted no sabe si yo puedo ayudarla, señorita. Por favor, no sea tan arrogante. No me trate así que yo no la he ofendido en ningún momento. Si usted me fuera a ayudar a mí, usted se ayudaría a usted mismo. Lo único que veo es que usted lo único que necesita es un buen baño. Eso es lo que usted necesita. Pero, señorita, por favor. Un buen baño. Usted no tiene nada que ofrecerme, así que, por favor, a las personas como yo, usted las respeta. Pero, señorita. No, a mí usted no me va a ayudar en nada. ¿Qué me va a ayudar? ¿Me va a poner a pasar hambre? Igual que usted. Pero, señorita, por favor, vuelvo a repetirle que yo no la estoy ofendiendo ni le estoy haciendo nada. Simplemente me acerqué a ayudarla. No necesito su ayuda. No necesito su ayuda. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Señorita, ¿pero qué está haciendo? ¡Auxilio, por favor! ¡Necesito ayuda! ¿Dónde está el policía de este parque? ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, señor oficial! ¡Este señor me está acosando! ¿Cierto eso, caballero? Señor oficial, eso es mentira. Yo me acerqué a esa joven porque se le cayó un papel que dice que anda buscando empleo y quise ayudarla. Eso es mentira, señor. Lléveselo preso, por favor. Caballero, este es un lugar público, pero le pido de favor que deje a la chica tranquila. Señor oficial, yo no estoy molestando ni acosando a esa joven. Le expliqué que solamente me acerqué porque veo que está buscando empleo. Señorita, usted no puede ser así. Es mentira. ¿Usted cree que una persona con esas fachas tan feas me va a dar empleo? ¿Me va a ayudar? ¿Usted me está discriminando a mí por la forma que yo vengo vestido? ¡Claro que sí! Caballero, no se lo arrepentiré de nuevo. No, está bien, señor oficial. Está bien. Disculpe, señorita. Disculpe. No hace tus disculpas, pero váyase, por favor. Señor oficial, todo está bien. Gracias, voy a esperar un taxi. Todo me sale siempre, tal cual lo planeo. Hola, ¿qué tal? Hola, guapo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué bueno, mira, yo pasaba por aquí. Te vi, una chica tan linda como tú, y dije, déjame pararme por aquí a ver qué pasa contigo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estaba regando unos volantes porque estoy buscando empleo. Ah, entiendo. ¿Y tú estás esperando a alguien también o no? No, no estaba esperando a nadie. Es que soy psicóloga clínica y necesito empleo. Guau, mira, qué bien. Qué casualidad. Resulta que mi padre es dueño de una clínica y está necesitando una chica joven y bella como tú. ¿Te gustaría ir? Claro que sí. Sería un placer si me llevas y así le cuentas cosas bonitas de mí, le hablas bien de mí para que pueda contratarme y luego, en forma de agradecimiento, te puedo ofrecer un café. Suena bien, suena bien. Me parece buen plan. Está bien, súbete y vamos. Ok. Adelante. Gracias. Señor Nick, ¿cómo está? Muy elegante, como siempre, y bien acompañado. Gracias. Es muy elegante. Ella es tu novia. No, no alucines, Ram. Ella es la nueva psicóloga. ¿Qué te parece? Oh, muy elegante, sí. Mi nombre es Ramfi, soy el engregado de limpieza y aquí de la empresa. Hola, señor Ramfis. Yo soy Cesarina, la nueva psicóloga. Mucho gusto, mucho gusto. Sí. Te comento, Ramfi es como de la familia. Me conoce desde muy pequeño. Entonces los voy a dejar para que se conozcan un poco. Yo voy a hablar con mi padre. Oye, recuerda lo que te dije, ¿sí? Ah, sí, no te preocupes, estás seguro. Ramfi, muchas gracias. Ok, señor Nick, para servirle. Oye, niña, ¿y desde cuándo te graduaste? Porque eres bastante joven. Eh, me gradué hace alrededor de un año, pero eso no son asuntos tuyos. Deberías mejor ponerte a limpiar. ¿Es en serio, niña? Yo te voy a agotar y acabo de limpiar todo esto. Me ves cara como de que hago bromitas. Ponte, ponte lo tuyo. No entiendo por qué eres así. Personas como tú no se merecen menos. Haz tu trabajo y no te metas en lo que no te importa. Bye. Ay, Diosito. El señor Nick. No se sabe en qué se ha metido en la garra de esta niña. Padre. Hola, Nico. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Todo bien, padre. Acabo de conocer a la mujer perfecta para el cargo que tanto estás buscando. ¿Ah, sí? Sí. Pues tienes que ser una chica muy perfecta que tú vienes con esa cara tan alegre. Sí, padre. En verdad, vale la pena. Y yo, sin embargo, conocí a la chica más arrogante, mala persona. No sé qué más decirle a esa muchacha. Nunca en mi vida había conocido a una persona tan mala como esa chica. ¿Es en serio? Hijo, con decirte que estaba en el parque, vengo detrás de ella, se le cae un papel que dice que anda buscando empleo. Le cojo la hoja, me le acerco para ayudarla, porque tú sabes que estamos necesitando a alguien aquí. Sí. Pues si te cuento lo que esa muchacha hizo conmigo. Me trató como no me había tratado nadie. En mi vida nadie me había tratado con la humillación que esa muchacha me trató a mí. Pero mi día fue malo y el tuyo fue bueno. Así que si encontraste a alguien... Sí, padre. Como te comentaba, ¿verdad? Esta chica es perfecta. Es una chica hermosa, bien presentada. Y me parece que es perfecta para el cargo al trabajo que tanto estás buscando. En serio que sí. Bueno, si tú la recomiendas, si dices que es buena, lo que tenemos que hacer es conocerla. ¿Qué piensas? Ok. Sí, perfecto. Déjame llamarla entonces. Ok. No demoro. Está bien. Esperemos que sí, que sea la chica adecuada. Sí, doctor González. Como le iba diciendo, la operación la vamos a dejar para el sábado próximo porque el paciente ha presentado unos problemas clínicos demasiado bravos. Ok. Sí, sí. Nos mantenemos en contacto. Ok. Gracias. Buenas tardes. Padre, mira, ella es Cesarina, la chica de la que tanto te hablé. Ella es la chica de la que me hablaste. Qué pequeño es el mundo, señorita. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No me parece nada bien. ¿Qué? Ella es la chica de la que te hablé. Ah, porque fuiste tú quien trató así a mi padre. Yo lo voy a explicar. Señorita. Mira qué fue lo que pasó. Es que él estaba vestido de una manera repugnante. Señor, ¿qué quería que yo pensara? Señorita. Discúlpeme, pero ahora que yo sé quién es, podemos empezar de nuevo. Yo con usted no quiero empezar ni de nuevo ni de ninguna forma. Una persona que trata a las personas como usted me trató a mí, no se merece trabajar conmigo. Y tú lo sabes, hijo. Que yo soy una persona que tiene un criterio demasiado fuerte con las personas que trabajan conmigo. Y de la forma que usted me trató, solamente por mi apariencia. Eso no tiene perdón. Usted, de verdad, aquí no cabe. Usted no tiene cabida en esta empresa, en esta clínica. Así que lo siento mucho. Discúlpame, padre. Yo me retiro. Por favor, encárgate de mí. Está bien, hijo. Como le iba diciendo, señorita. Usted no puede trabajar con nosotros. Pero le pido que me dé una oportunidad. Soy una muchacha muy hermosa y estoy muy capacitada para el puesto. Por favor. Lo que pasa es que yo no estoy buscando mujeres hermosas. Yo no tengo una compañía de mis universos. Yo soy una persona que estoy buscando personas que tengan empatía con los pacientes que vienen a esta clínica. Y si yo dejo un paciente solo con usted, ¿qué voy a esperar? ¿Cómo lo va a tratar? Dígame, ¿de qué forma lo va a tratar? Si como usted me trató a mí, por la forma como me vio vestido. Imagínese pacientes que vienen aquí, personas pobres, que no tienen absolutamente nada. Que vienen aquí a buscar, óigame, ayuda porque saben que yo se la voy a brindar. Y no me importa su estatus social. Pero aparentemente usted no es así. No, olvidemos eso, por favor. Señorita, le voy a repetir. Usted y yo aquí no tenemos nada que hablar. Le voy a pedir que por donde vino, por ahí mismo se vaya. Por favor, decentemente, salga de mi clínica, por favor, señorita. Por favor. Y aprenda la lección la próxima vez. No trates a la persona por la forma que esté vestida o por cómo hable. Que todos merecemos el mismo trato. Salga, por favor. Que pase buenas tardes. Salga, por favor. Gracias por ver el video.